Conocen el panorama general y la proyección estratégica hasta 2030 de una empresa única de su tipo en el grupo de la industria sideromecánica. La directora de Olohidráulica, José Gregorio Martínez, graduada de Ingeniería Industrial, abre un nuevo periodo formativo para estudiantes de primer y cuarto años de esa carrera en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, muchos de cuyos amplios perfiles podrán hallar ocupación aquí. Estamos pretendiendo que sean unas prácticas preprofesionales diferentes desde el punto de vista de la práctica y que no solamente tributen a un proyecto que sea interés de la universidad, sino también en dar soluciones a problemáticas que hoy tenemos en la institución y que necesita la intervención de estos estudiantes ya viéndose ellos mismos como profesionales. Líder en dar soluciones integrales, mantenimiento, asesoría y producción en línea de elementos mecánicos y olohidráulicos, es estrategia de la industria captar futuros egresados para ocupar más de 40 plazas vacantes entre operarios e ingenieros. Estoy en tercer año, pero bueno, llevo en la empresa ya casi dos años. Hice prácticas el año pasado en la parte productiva, donde realizamos la producción de mangueras hidráulicas. Comunidad docente y entidad laboral de base, aquí hay un asentamiento tecnológico importante que para la producción y poder mostrarle a nuestros estudiantes lo que son los procesos productivos, con tecnología, con diversos, vamos a decir, modos de visualizar la carrera, aquí se puede hacer. Proyectos de informatización detenidos hace ya un lustro, se reiniciarán en nexos con la Alta Casa de Estudios. Con la Universidad de Matanza pretendemos rescatarlo a partir también del vínculo que tiene esta universidad con la Universidad de Cienfuegos y de poder estar proyectando la empresa hacia los caminos de la industria 4.0 con vistas a los años 2030. Tienen incluso visualizado proyecciones de poder ellos desarrollar emprendimientos empresariales propiamente, no solo desde el ámbito particular o privado, que es válido, pero nosotros estamos apostando también desde la formación al emprendimiento empresarial, con las capacidades tecnológicas que hay aquí, con las motivaciones que puede tener un sector de este tipo, de aportarle al desarrollo industrial incluso que tiene Cienfuegos. Ganancia mutua para la universidad y la empresa. He vinculado a lo que he estudiado porque obviamente el emprendimiento industrial tiene que dirigir procesos para mayormente estar inmerso en la parte productiva, no solo en recursos humanos, también en la parte comercial, financiera, la parte logística también es importante. Y entonces creo que ha sido bien, o sea, para mi personal sí me ha gustado bastante. ¿Vejo la hidráulica como un futuro escenario de tu trabajo? Posiblemente sí, porque ya como llevo aquí ya 12 años, ya me he familiarizado, ya esta es como mi segunda casa. Incentivo para el necesario reemplazo de la Fuerza Laboral y la empresa estatal que busca aprovechar el enorme potencial instalado aquí. Ismari Barcia, Notisur.